Hola, soy Garbiño Ortega, soy la nueva directora artística del Festival Punto de Vista. Ha sido una semana muy intensa, de muchas proyecciones, de mucho público, con grandes invitados que admiramos mucho, como Trimmin Happy, Adam Sidney, José Antonio Sistiaga. Punto de Vista es un lugar de encuentro, es un lugar donde tratamos de encontrar películas que nos hagan ensanchar la mirada, construir nuevas maneras de entender el cine y donde muchos tipos de público también se encuentran. En esta nueva etapa hemos abierto una nueva línea de programación que se llama Punto de Vista Labs que, de alguna forma, es una manera de implicarnos con la comunidad artística local. Este año ha habido una intención clara de cruzar prácticas artísticas que normalmente no conviven, como es el caso del arte sonoro, la performance, el cine... Bueno, la idea es un poco continuar por esa línea de programación, trayendo lo mejor de la vanguardia contemporánea. El espacio es privilegiado, el poder condensar todas las actividades en un espacio físico como este, tan céntrico además, y con tantas facilidades y espacios, pues es una suerte para un festival, porque lo que tú quieres es que tu público convocado y tu familia que creas alrededor del festival no se disperse, por lo tanto, que todo suceda en un mismo espacio como este, pues es un auténtico lujo. El balance personal es muy positivo, han superado las expectativas de público que teníamos, creo que ha habido un interés alto por parte de la comunidad también local y ha habido como mucho interés por parte de comunidades cinematográficas que hasta ahora no habían visitado todavía el festival. Me da mucho gusto ver que han confluido como queríamos muchos mundos y muchas personas y profesionales que admiramos en esta semana tan intensa. ¡Gracias!